Y habrá que correr cuando la voz del pueblo se oiga otra vez No habrá dolor, y habrá que correr cuando el gigante vuelva a aparecer Dicen que vive entre la gente, que se encuentra entre sombras, soportando las obras Y el dolor pasa, caminando entre todos, sin mirar a los ojos, miedo a que el desprezo se convierta en odio y gris Que se encuentra presente, pero nadie lo entiende, es así, está siempre Contigo si llora, mira al cielo y clora, ya no ser una sombra Quiero desprezo a ti, ya no hay historia y va Porque no, porque no, porque no, porque no Dicen que un día se despertó, el gigante salió, el imperio tembló Cuidado vos, que estallaste una vez y volviste a callar No tengas miedo de volver a gritar y va Y va dolor, y habrá que correr No habrá dolor, y habrá que correr cuando la voz del pueblo se oiga otra vez Y va dolor, y habrá que correr cuando la voz del pueblo se oiga otra vez ¡Como está el gigante! ¡Está despierto! Y dicen que llegó caminando por el desierto penando Dicen que llegó nadando por el mar Caribe y el río Bravo ¡Como está el gigante! 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 ¡Muchas gracias! ¡Se cuidan!